Que lo tiene en zona defensiva Australia por ahora No pasa demasiado peligro El conjunto oceánico que de hecho se hace dueño de la pelota En el arranque del juego Aquí en este partido que se disputa en el estadio Aljanub de la ciudad de Doha Pino largo envío a zona de ataque Le va buscando allí el número 15 Duke Peleaba por la pelota Duke se pierde afuera Marca Upamecano ahí lateral Favorable a la selección australiana La va jugando en la mitad de la cancha Muy, la tiene muy, se apoya El balón viene a la colocación de Rowles Rowles sale ahora en dirección de Soutar Soutar mete largas pelotas por derecha Atención porque ataca Australia Envío que viene al área al segundo palo ¡Está gol! ¡Gol! ¡Australiano Godwin! Godwin el número 23 Una pelota que vino por derecha Cruzó toda el área y aparece Godwin Sobre el segundo palo para bandarla Guardar Batacazo nueve minutos Uno para Australia Cero para Francia El martes quiere terminar como empezó Con otro batacazo en la Copa del Mundo Estás escuchando fútbol multimedia Y qué decir de los batacazos La sorpresa, ¿no? Esto por aquí en Doha Realmente increíble Quedó quieta, muy tranquila Lo que es la defensa de Francia Para que Australia se pusiera en ganancia Nueve minutos alcanza Para dar otro batacazo Por lo menos este de manera parcial Gana Australia Uno a cero ante Francia Estás escuchando fútbol multimedia Por montevideoonline.com.u Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Señoras y señores Está ganando la selección australiana Diez minutos de partido Festejan los hinchas en la tribuna El gol de Godwin Del número 23 El hombre que juega En el fútbol de su país En el Adelaide United Termina convirtiendo a Francia Le anota el campeón del mundo Y no la quiero agrandar Pero seguramente Gemma Guisulfo Debe estar contenta O por lo menos debe estar orgullosa De lo que dijo hace un rato Porque nos marcaba Que la selección francesa Iba a fracasar en esta Copa del Mundo Y ya en diez minutos Arranca Australia Ganando por uno a cero La verdad que sí La verdad que estoy contentaza Además le metí un golcito Ahí en la penca Que no le había puesto a Australia Y ahora estoy chocha Pero bueno Un golazo la verdad De Godwin Que nada Sorprende Sorprende la verdad Porque uno Yo vi cuando empezó el partido Que enseguida atacó Francia Y dije Me quedé corta con la penca Pero la verdad que Como viene siendo el Mundial Otro partido que sorprende Y nueve minutos Y ya ganando Australia Señoras y señores Hay córner para Francia En veinticinco minutos de partido Va a llegar el envío al área La sacan con un golpe de cabeza La pelota le cae Ahora en la mitad de la cancha Nuevamente el equipo francés Viene al centro De Hernández al área ¡Está! ¡Gol! Rabiot Gol de Francia Gol de Francia Gol del campeón del mundo Rabiot Con un golpe de cabeza El centro que vino Desde la punta izquierda Impulsado por Hernández Y Rabiot El número catorce Le manda a guardar Lo empata Francia En veintiséis minutos y medio Uno a uno el partido Quiere asumir La responsabilidad del juego No quiere sorpresas El equipo francés Estás escuchando Fútbol multimedia En el mundial Y después del córner Rebotosa pelota Y zigzagueando De un lado al otro Pudo levantar El centro Francia para que Rabiot Saltara más alto que todo La mandara al fondo De las piolas Y de manera parcial Decretara lo que es El empate No sé si es justo Australia Merecía ir en ganancia Pero Francia No lo dejó pasar Y en esta Rabiot Saltó más alto que todo Y dijo Por ahora Establas Estás escuchando Fútbol multimedia Por Montevideo Online Y la gran cadena De emisoras Que retransmiten En el interior Del país Y atención Porque se viene Francia Pelota al medio Está Gol Giroud Gol 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 De Francia Giroud Giroud Señor Rompiendo su sequía Mundialista La perdió en el fondo La selección australiana La robaron por la izquierda Vino el toque al medio Y Olivier Giroud Se saca la mufa En los mundiales La manda a guardar Y Francia Francia lo da vuelta En 32 minutos Dos para Francia Uno para Australia Estás escuchando Fútbol multimedia En el mundial Justamente hablábamos De eso mismo La presión de Francia Arriba No lo dejó salir Cómodo Australia Y Olivier Giroud Después de tanto Que se esperó Que hiciera un gol Lo hizo de esta manera Y bueno Golondrina de verano El gol de Australia Quedó Más que en una anécdota Y por ahora Los franceses Ganan 2 a 1 Para mí Podría terminar así Que la penca La tengo perfecta Hermoso pase Mbappé A Rabiot Que se la pasó así De taquito Se podría decir Hermoso Un lujo Del jugador Del PSG Que me parece Igualmente un desperdicio Que esté jugando Por el costado La verdad Pero le salió Un pase ahí Que Rabiot Supo asistir A Giroud Y le dejó El gol El primer gol Que hace Acá en el Mundial Fútbol Multimedia Por montevideonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Viene de vuelta Francia Pelota al área Mbappé Y no llega nadie La buscan Sobre el segundo palo Atención Porque quieren meter En el centro Mueven la pelota Para acá Para allá Le envío al área ¡Gol! Mbappé ¡Gol! 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 De Francia Mbappé Señores Para encaminar El triunfo Para prácticamente Le quitar el partido Un centro Que vino Desde la derecha El cabezazo Del número 10 Francia Por el tercero Tres para Francia Uno para Australia Kylian Mbappé El gol Del equipo francés Estás escuchando Fútbol Multimedia En el Mundial Y tanto va el cántaro La fuente Que realmente Se desborda Porque aquí Mbappé Lo buscó 50 veces Para llegar A este gol Y de cabeza Donde menos se lo espera El número 10 francés La mandó Al fondo De las piolas Decretó El tercer tanto Para mí Liquidado El partido Hace rato No aparece Australia El pase De Dembélé Y Mbappé Lo está ganando Por tres goles Contra uno Frente a la selección australiana Allí va a buscar En la mitad de la cancha La pelota El futbolista Upamecano Ya en el número 18 Prefiere jugar Para Conaté Controla el número 24 Conaté jugando Para Upamecano Upamecano Vete largo Envío por izquierda Se viene Ahora Mbappé Atención Porque va el número 10 Arranca Mbappé Hasta el fondo El centro Al área Gol Gol Giroud Gol De Francia Giroud Que se llevó Un golpazo Bárbaro Pero la banda Guardar Cuarto gol De Francia Doblete Para Giroud 4 a 1 Golega El campeón del mundo Estás escuchando Fútbol Multimedia En el Mundial Y otro gol Más de cabeza Otra vez Olivier Giroud Si se le agotaron Los goles En Rusia 2018 Acá parece Que tiene Para rato El debut Del número 9 Francés Dos goles Ya llevan Suba A ver 4 a 1 Se saca el sombrero Francia ahora Quedó medio golpeado Giroud Después de hacer el gol Quedó acostado Unos minutos Y después Se tomaba el cuello No sé qué habrá pasado Y cómo Qué increíble Que Francia No extrañe A los que le faltan Es como que Se da el lujo De igualmente Pasarlas re bien No necesitar Siquiera A quien sería Por ejemplo Benzema Que está en su mejor momento Igualmente Golea tranquilazo Y no tiene ningún problema Para Para Atacar Montevideo Online Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Gracias por ver el video